La falta de agua potable y las pésimas condiciones en que se encuentra la vía de acceso que comunica el corregimiento del Mamey con el municipio de Curumaní son las razones por las cuales los habitantes de esa población del departamento del Cesar bloquearon la vía. Estamos aquí los habitantes del corregimiento del Mamey, municipio de Curumaní, haciendo una marcha pacífica para que nos atienda a las inquietudes que tenemos en nuestra comunidad porque nos sentimos abandonados, olvidados y nos están faltando respeto porque no nos atienden las inquietudes que tenemos como son el agua potable, la vía y las problemáticas de los ríos con este tiempo de lluvia. Queremos la presencia del alcalde y de las empresas que están a nuestro alrededor para sentarnos a dialogar y solucionar esta problemática. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.